Bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Estamos por aplicar este formato condicional. A ver, ¿han pensado cuáles son las reglas? Yo lo hice, a ver, no sé si estarán. Ya, las reglas que he usado, ¿cuáles son? Bueno, seleccioné ahí las utilidades, los datos, y fui a formato condicional, y donde hice reglas para resaltar celdas, puse en más reglas, y en seleccionar un tipo de regla puse en aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y en formato de todas las celdas según sus valores puse escala de tres colores. Ah, ¿has aplicado colores? Sí. Ya. Y en ahí te aparecen, ¿no? El tipo mínima, punto medio y máximo. Ya. En mínima, o sea, en punto medio puse cero. Y cambié los colores, ¿no? Por ejemplo, si era cero era verde. Ajá. Y si era mayor, o sea, si era mayor a cero, tenía que ser azul. Y si era menor a cero, tenía que ser rojo. ¿Pero te sale con el fondo o el color de la fuente? Barra, una barra sale. Sí, con el fondo me sale. Ya, listo. Es una alternativa, ¿ah? Está bien. O sea, las reglas que has usado son, si hay utilidad, es mayor a cero. ¿No? Sí. Y si es que hay cero utilidad, es cero. Y si es que no hay utilidad, es menor a cero. Bien, está bien. Entonces, ya con estas condiciones tú puedes aplicar cualquier formato condicional. En este caso vamos a aplicarlo de esta manera, ¿ah? Vamos a seleccionarlo. Nos vamos a inicio. Formato condicional. Y podemos usar cualquiera de estas opciones o donde dice más reglas. ¿Verdad? Pero si las reglas que vas a usar están aquí, ya no es necesario entrar a más reglas, ¿ah? Por ejemplo, aquí, mayor que, voy a usar mayor que, si es mayor que cero, ¿no? Tú le escribes aquí el cero. Y acá le dices formato personalizado azul. Voy a darle una negrita de color azul. Inclusive, podemos dar un relleno, ojo. ¿No? Y le podemos dar un color azul y, para que resalte un poco más, le voy a dar un celestito de relleno. Ahí está, ¿no? Y aceptamos. Y aceptamos. Y ahí tenemos la primera regla. La segunda regla, acá está anotada, es igual a cero. Entonces, nos vamos nuevamente a inicio. Formato condicional. Es igual a cero, ¿no? Aquí tenemos el color, es igual a. Colocas el cero. Y acá, de color verde, ¿no? Formato personalizado, escoges un verde. Acá en fuente. Negrita. Verde. Y en relleno, le voy a dar un verde claro. Para resaltarlo un poco más. Ahí está, ¿no? Ya está. Y aceptamos. Y por último, la tercera regla. Sería. Resaltar. Menor que cero, ¿no? Entonces, colocamos menor que cero. Y formato personalizado. Rojo. Perdón, acá en lo que es fuente, vamos a escoger rojo. Negrita. Y en relleno, puedes escoger un rojo bajo nomás. Acepto. Y acepto. Y listo, jóvenes, miren. Ahora, si tú deseas ver las reglas, nos vamos acá, inicio, formato condicional, administrar reglas. Y acá te sale, bueno, no seleccione el rango, voy a seleccionar el rango. Nuevamente, entonces, inicio, administrar reglas, ahí salen las tres reglas que hemos usado en este formato condicional. Valor de celda menor a cero, rojo, con un relleno rosado, si es igual a cero, verde, con un relleno verde claro. Pero, si es mayor a cero, azul, con un relleno celeste. Verifiquen bien, por eso que podemos hacerlo de otras maneras también, ¿no? Por ejemplo, voy a borrarlo, voy a eliminar todo. Lo voy a aceptar y voy a volverlo a hacer. Por ejemplo, podemos hacerlo así también. Inicio, formato condicional, más reglas. Acá dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso, no nos serviría mucho eso. Aquí, según sus valores. Y acá también, únicamente a valores con rango inferior o superior. Bueno, en este caso sí, el segundo no se debe a que contengan, ¿no? Que contengan. Ese es el adecuado. Y aquí tú colocas también, mira, tú le dices valor de celda, mayor que. Mayor que cero. Acá, formato. En fuente, escoges negrita, azul. Y en relleno, un celestico. Y aceptas. Ahí vamos. Acá hay un error. Debí haber escogido solo estos, ¿no? Solo esto, voy a volverlo a hacer. Inicio, formato condicional, más reglas. Celdas que contengan, mayor que, cero. Formato. En fuente, negrita, azul. Y en relleno, celeste. Ahí está. Otra regla. Formato condicional. Más reglas. No estoy haciendo de otra manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual. Acá colocaríamos igual a, cero. Formato. Un relleno bajo. Con una fuente negrita. Color rojo. Aceptamos. Y aceptamos. Y la tercera regla, igualito. Inicio. Formato condicional. Y entonces, te puedes ir acá. Nueva regla. Te lleva al mismo lugar. ¿No? Acá. Que contengan. Menor que cero. Busca sacar menor que. Cero. Formato. Oh, acá había un error. El cero era verde, ¿no? Pero ahorita lo voy a corregir. Menor que cero. Negrita. Color rojo. Con un sombreado. O relleno. Rojo claro. Y aceptamos. Ahora voy a corregir el de aquí. ¿Ya? Entonces, selecciono. Inicio. Formato condicional. Administrar reglas. Es la opción para ir a corregir. Y aquí, el que es igual a cero, le voy a hacer clic, editar. Y aquí simplemente le cambio el formato, ¿no? Era un relleno verde claro. Con una fuente negrita, pero color verde. A secas y a secas. Y ya está corregido, jóvenes. A ver, vamos a ver si cambia, ¿no? Cambia. Lo he hecho de dos maneras. Por ejemplo, a ver, el de aquí es negativo, ¿no? Vamos a ponerle que ingreso no era 4.800. Era 5.500. Entonces, ahora sí sale de color azul porque sí hay utilidad. Aquí, en el cero, ingreso no era 5.200. Era 6.200. Hay pérdida. Sale de color rojo. Aquí, los ingresos no eran 8.000. Eran 5.800. Hay una pérdida de 200. Sale de color rojo. Entonces, automáticamente, también cambia todo, ¿no? Ese es el formato condicional. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí observación. En el ejercicio anterior. Y vamos a hacer una, con un sí, que salga aprobado o desaprobado, ¿no? Entonces, probamos sí, si el promedio es mayor a 10. No, en este caso era mayor que 12, ¿no? Que muestre aprobado. Caso contrario, desaprobado. Caso contrario, desaprobado. Caso contrario, desaprobado. Bien, jóvenes. Miren bien, esta es la, para que salga aprobado o desaprobado, ¿no? Nosotros, este cuadro lo hemos hecho mayor a 12, ya los ha probado. Y si no, si no es mayor a 12, está desaprobado. Ahí está. Lo voy a copiar. Ahora, le vamos a aplicar el formato condicional. Si es que está aprobado o si es que dice aprobado, pues salga color azul con un fondo también. Y si está desaprobado, que salga rojo con un fondo también. Entonces, seleccionamos el rango. Nos vamos a inicio. Formato condicional. Y acá también puedes hacerlo directamente aquí, ¿no? En este caso sería es igual a. Puede ser también que contiende. Acá no hay que contiende, ¿no? Bueno, sería en más reglas. Pero acá podemos hacerlo con esto. Es igual a. Si es igual a. Aprobado. Un formato personalizado. Voy a darle un color azul. Pero negrita. Y de pasada un relleno celeste. Y ya está, ¿no? La siguiente regla. Formato condicional. Si es igual a nuevamente, pero ha desaprobado. Un color de relleno rosado. Con una fuente color rojo. Negrita. Y listo, miren. Ahí tenemos. Un formato condicional que también puedes aplicar a los textos, ¿no? También puedes aplicar al texto. Podemos aplicarle, por ejemplo, un ícono, ¿no? Los aprobados hacia arriba, desaprobados hacia abajo. Entonces, aquí. Nos vamos a formato condicional. Acá dice conjunto de íconos. Y vamos a aplicar este de acá, ¿no? Mi batería está que se baja. A ver. No pasó nada. A ver. Inicio. Formato condicional. Conjunto de íconos. Tal vez no se ve. No, no. No se ve aquí. El ícono. Debería haber. Vamos a seleccionarlo nuevamente. Y vamos a aplicarle. A ver. Nuevamente. Inicio. Formato condicional. No. No le aplica por el relleno que ya tiene, ¿ah? Por el relleno que ya tiene. No le está aplicando. Ni siquiera el color y nada de eso. A ver. Aquí el promedio, por ejemplo. Vamos a aplicarle. Un formato condicional. Un ícono. Ahí está. Acá es normal, ¿no? Ahí está. A ver. Si el promedio sale 2. Voy a colocarle acá 12. Ahí ya. En el medio sale, ¿no? Bien. Este. Esto también podemos personalizarlo. Vamos a ver. A mi lista de reglas. Este ícono. Vamos a editarlo. Y acá también podemos decirle, ¿no? Por ejemplo, si es mayor que, si es que, hacia arriba, si es mayor que 12. Y hacia abajo, si es que es menor, mayor o igual a 12. Cuando el valor es mayor o igual a 12. Cuando es menor, menor que 12. Sí, también es que es menor que 12. Y mayor o igual a... Cuando es menor que 12. Menor que 33. No, menor que... Igual a 12. Y mayor o igual a... 11. Ahí está. Bien, podemos entonces personalizar de esta manera nosotros. En el formato condicional. Administrar reglas. Entrar. Editar reglas. Y ahí poder... Cambiarlo, ¿no? Mayor o igual que 11. Aceptamos. Aceptamos. Quiero que me salga a ver. Nuevamente voy a entrar a inicio. Formato condicional. Administrar reglas. Y aquí... Cuando es menor o igual a 11. A 12. Sería menor que 12. Y mayor... Igual 12. Dice, cuando es mayor o igual 12. Y hacia arriba. No, mayor o igual 13. Entonces sería acá. Estas flechitas son... Un poquito complicadas acá. Cuando es mayor o igual a 13. Ya está para arriba. Ahí la flechita, ¿no? Son tres flechitas. Cuando es menor... Que 13. O... Menor que 13, dice. Sería el 12. Está bien, entonces. El 12 debería... Salir de color... 12. ¿Es mayor o igual a 13? No. Menor o igual a 13. Sí. Rojo debería salir. Y 12 es mayor o igual a... Menor o igual a 13. Y... Aquí está el tema. Menor a 11. Menor que 13. Rojo. Sigue saliendo el 12 verde. Vamos a eliminar, entonces, ese formato condicional. Y voy a aplicarle nuevamente, a ver, el formato condicional. Un icono. A ver, si trabajamos con este. También no es muy... Bueno, entonces, en este caso sería adecuado este de aquí, la valoración. Bueno, estos íconos no, porque son tres íconos. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicarle mejor lo que es la valoración. Donde... Podemos colocarle estos íconos. De las barras, ¿no? A más barras, más valores, menos barras también. Igual con la estrella. Voy a aplicarle las barritas. A ver, este de acá. Listo. Ahí le aplico. A ver, aquí. Formato condicional. Íconos. Barra de datos. No. Ha ido más de tarde. Bien, jóvenes. Entonces, miren. Como verán, hay varios elementos de formatos condicionales. Que podemos agregarle, ¿no? De acuerdo a eso. En el Google Share. Es mejor. Este tipo de herramientas. Muchísimo mejor. ¿Verdad? El Excel tal vez en nuevas versiones va a copiarse de Google Share. Cuando hablo de Google Share. Es este Excel de acá. Está acá. El Excel que está aquí. Acá está, ¿no? Hoja de cálculo. Entonces, aquí. En este Excel. Acá también se trabaja lo que es el formato condicional. ¿Ya? Acá. Acá. Dice, ¿no? Formato. El formato condicional. Y acá tú escoges, ¿no? Escala de colores. Valor mínimo. Valor máximo, ¿no? O punto medio. Así. También podemos darle, este. No está vacío. Texto que no contiene. Que comienza. Entonces, hay. También. Los formatos condicionales. Se pueden aplicar acá también. Y lo que vamos a hacer también. Es lo que la validación de datos. También, ¿no? Por ejemplo. En validación de datos. Que agregan las reglas. Por ejemplo, acá. Que salga, este. Menú desplegable. Una fecha. Pasía de verificación, ¿no? Usar valores de celda personalizado, dice. Entonces. Eso es lo que te permite. Hacer el. El, el Google Chef, ¿no? Entonces. Esto es el. El. Por eso que aquí. Este Excel Chef. Está que nos. Este. Que menos está que lo usa. Más que el Excel ya. Porque tiene muchas herramientas. Que han mejorado. Al Excel. En el sentido de las. Los formatos condicionales. Y de. La validación de datos. Que ya vamos a ver. Bien, jóvenes. Aquí hemos hecho varios ejemplos. De formato condicional. ¿Verdad? Vamos a entrar. Hemos hecho aquí el ejemplo. De. Las utilidades. Y hemos hecho el ejemplo. De las notas. En el. En el caso de las notas. Hemos aplicado. Color rojo. A los que son mayores que doce. Color azul. Valor. Azul. A los que son mayores que doce. Y color. Rojo. A los menores de trece. Hemos aplicado. Estos íconos de barras. Según. En la. El valor. Hemos aplicado. En la jerarquía. La barra de color. Y. En la observación. También. Si es que está aprobado. Que muestre color azul. Con fondo celeste. Es aprobado rojo. Con fondo rosado. ¿No? Todo cambia. De acuerdo. Conforme vas cambiando. Por ejemplo. Aquí cambiamos el diez. Acá el diez. Todo va cambiando. ¿Verdad? ¿No? Eso es el formato condicional. Entonces. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hemos entendido? ¿Saben aplicar? ¿Pueden aplicar ya formato condicional? A ver. Pregunte. Para explicarles un poquito. Lo que es la validación. De datos. A ver. Alguien desea preguntar algo. De repente. Otro ejemplo. ¿No? ¿Listo? ¿Cómo vamos? Otro ejemplo ya. Vamos a hacer otro ejemplito. A ver. A ver. Por ejemplo. Tenemos aquí. Este. Curso. Curso. Windows. Word. Excel. Windows. Excel. Vamos a. A volverlo a hacer aquí. Y lo voy a. Vamos a especificar acá. Por ejemplo. Yo quiero que el curso de Windows. A ver. Aplicar formato condicional. Windows. Color. Celeste. Word. Color. Azul. y Excel color verde entonces son tres reglas que hay que aplicar seleccionamos me voy a inicio formato condicional y puedo hacerlo de varias formas, si quiero lo puedo hacer desde nueva regla o puedo utilizar reglas más para resaltar en este caso no voy a usar barra de datos, ni de escala de color, ni conjunto de ícono entonces en este caso sería, y aquí es igual a aquí coloco Windows y es igual a Windows que me dicen color celeste vamos a buscar acá un formato personalizado y le voy a dar un color negrita y celeste acepto y ya está, mira así de fácil nuevamente me voy a inicio formato regla y le digo es igual a ahora Word Word le digo formato personalizado en este caso de Word me dicen que es un color azul y hace que está un Word color azul y en el caso de Excel igual también es igual a depende de la condición en este caso todos los textos siempre es igual a color verde formato personalizado negrita verde y aceptado y aceptado y ahí está jóvenes miren si yo el Windows lo cambio por Word automáticamente sale azul si yo Word lo cambio por Windows automáticamente celeste si yo Excel lo cambio por Word azul a Windows por Excel verde a ver este ejemplito más sencillo lo hemos entendido ¿lo entendimos jóvenes? sí a ver vamos a hacer un sueldo por ejemplo acá otro con sueldo a ver sueldos 1500 200 1000 1400 1600 1000 por ejemplo nos dicen formato condicional sueldos sueldos de 1000 color rojo sueldos mayores a 1000 color azul por ejemplo ¿no? entonces aquí hay dos reglas ¿no? dos reglas que podemos aplicar entonces tú seleccionas te vas a inicio formato condicional puedes irte a nueva regla voy a hacerlo acá hay nueva regla para que ustedes vean acá nueva regla la segunda opción dice aplicar formato aplicar formato únicamente a las celdas que contenga ya ajustar y acá le digo valor de celda mayor que 1000 mayor que 1000 formato formato en fuente le digo negrita mayor que 1000 azul ¿no? entonces yo voy a escoger un azul y acepto y acepto y luego faltaría una regla más formato condicional nueva regla que contengan igual a 1000 no te dice menor o igual a 1000 o vamos a poner menor o igual a 1000 para que ¿ya? entonces aquí colocamos menor o igual que 1000 negrita color rojo acepto y listo ¿no? a ver dice sueldos menores o igual bien voy a conectar un ratito mi cable ya se muere mi laptop a ver lo entendimos jóvenes ya mejor o todavía ¿qué dicen? ya lo entendimos mejor o todavía hay dudas bueno este es este es el formato condicional más usado ¿no? en los íconos por ejemplo aquí aquí también podemos aplicarle íconos barra de colores por ejemplo le voy a aplicar una barra de colores ¿sí? me preguntan por ejemplo barra de colores también puedo aplicarle el formato condicional íconos de acuerdo ¿no? a los valores que indica aquí ahora cuando tú aplicas el íconos o barra tú te vas aquí al inicio en formato condicional administrar reglas ahí lo vamos a encontrar por ejemplo de íconos puedes entrar a editar y aquí analizar cómo ha trabajado estos íconos ¿no? cómo lo ha trabajado por ejemplo dice para arriba cuando el valor es mayor a 80 mayor o igual a 80 diagonal cuando es menor a 80 y mayor o igual a 60 y así va poniendo parámetros y tú puedes cambiarlo también acá los parámetros entonces eso se puede cambiar o manejar igual por ejemplo el de barras ¿no? editas y acá te indica también qué contexto ha escogido para aplicarle lo que son las barras aquí barra más corta automático dice puedes especificar por ejemplo valor más bajo ¿no? barra más larga dice barra más corta valor más bajo barra más larga valor más alto ¿no? puedes especificar también de esta manera tú puedes modificarlos ¿verdad? bien pero lo más importante que hay que saber en lo que es el formato condicional es hacer el formato condicional condicional utilizando condiciones ¿no? como la que hemos hecho a ver un ejemplito más por ejemplo aunque ya nos va a ganar el tiempo nos va a ganar el tiempo ya 7 49 por el día ahí nos vamos a quedar ya la próxima clase ya vamos a avanzar con otra sesión más traten de practicar les voy a subir los videos ya les envié los videos de la clase pasada y la próxima clase vamos a hacer un ejemplo más de formato condicional y empezamos o entramos ya lo que es la validación de datos después de eso vamos a empezar con funciones de fecha funciones de texto y un pequeño repaso sobre lo que es el absoluto porque les pregunté y se han olvidado ¿no? y el día bueno el día viernes vamos a ver si ya les envío los correos electrónicos para usar Microsoft Teams con el Microsoft Teams no vamos a tener este inconveniente ¿no? de los minutos que nos da el Zoom vamos a ver si el día viernes intentamos nuevamente primero nos conectamos con el Zoom luego les paso los correos intentamos conectarnos con el Teams ¿no? o en todo caso si no les gusta usar el Teams seguimos con el Zoom no hay ningún problema bueno jóvenes nos vemos el día viernes ¿ya? no vayan a faltar porque vamos a ver más ejemplos de formato condicional y también lo que es variación de datos buenas noches con todos buenas noches nos vemos el viernes